Miren mis amigos, con quien me he vuelto a encontrar por acá, la risueña Delmi ¿Qué hay Delmi? ¿Qué me cuenta de bueno? ¿Está lista para ir a la playa? ¿Está lista para ir a la playa? O al río, aquí le queda cerca el Aguamba O el río de acá de Tocoba también ¿Qué hay de bueno Delmi? Siempre recogiendo botes Aparte de los botes que más ¿Qué otro negocio hace? Ahorita digo yo que va a estar bueno para ir a hacer tortillas ¿Para qué? Para hacer tortillas ahí en el restaurante, debe vender tortillas ¿Usted hace tortillas aquí en su casa? No, a Tocoba, quiero ir a Tocoba ¿Con quién? ¿Quién ayuda? Sí ¿Quién ayuda? No, digo yo, irlo a buscar para hacer tortillas ¿Si lo buscan para hacer tortillas? Sí Ahí está, miren ve, la gran Delmi Miren ve, acá está modo relajada hoy va Delmi, ¿y qué tal con la comidita? ¿Cómo hace? Tengo que ir a trabajar primero pues ¿Ah? A comer Y qué tal de novio ¿O su esposo? ¿Qué se hizo su esposo? No tengo esposo No tiene, ¿y los niños dónde los tiene? Allá, una hora de tierra ¿Una qué? Una hora de tierra, de carro, pues en Baila ¿Por dónde, Delmi? Vamos acá, de progreso ¿Tela? Sí, vamos acá Sí, vamos acá Mire Mire, qué potente va Este es por allá, Luis, por donde era aquel amigo que nos rebanaba ¿Culebrero? Por Pajuiles, sí, sí Ah, le, le, le Ajá, sí, se me olvida ahí Pero sí, hay varios lugares Por Pajuiles, pa Hay varios lugares ahí Cerca de San Juan Pueblo, Delmi ¿Ah? Por ahí Sí Así es la cosa Se vino, se vino la Semana Santa Y piensa comer pescado ¿Ah? Puede ser torte de pescado usted Pero puede ser tamales usted Y torta de pescado, ¿no? No Eso sí no sabe cómo lo hacen No Ah Mire, qué importante es que las mamás le enseñen a los hijos a cocinar, ¿verdad? Sí, porque se defienden en la vida Sí, hombre Y me cuenta que vive sola, entonces, actualmente Ahorita estoy, ahorita estoy Los niños los tiene su mamá No es fácil ¿Cuántos niños tiene, Delmi? Tengo Digamos que no los tengo uno, tiene que agarrar a los hijos Vamos a tener dos, ¿no? Delmi Zabala, se llama usted, ¿verdad? Ajá Sí, hombre Sí, hombre Qué otro rollo hay Aquí no tiene casa donde vivir No Costada ¿Ah? Costada Pero aquí le han prestado, ¿no? Sí Sí, hombre Qué bueno Así que Saludos Miren qué importante Va Campeño Este Pues Está muchacha Le gusta la vida Todos los días Camina para tocó Yo me la encuentro Yo me la encuentro A ver, está quemadita Delmi, ¿por qué no usa sombrero? ¿Cómo? Está quemado usted Tanto son No le gusta el sombrero Y en bicicleta puede andar Sí ¿Ha tenido bicicleta o le gustaría? Ha tenido bicicleta, pero ahorita no tengo Le gustaría que se le consiguiera una en el canal Si alguien le dijera Le voy a regalar una bicicleta para que ¿Cuál canal? El canal mío De aquí, de estos videos, pues Este Que alguien le dijera Yo le quiero regalar una bicicleta a la muchacha La aceptaría La aceptaría No, es que mire, sabe cuál es el problema Delmi Que se le han regalado cosas a algunos muchachos Que nosotros grabamos Y sabe cuál es el problema Que las venden después Y Mientras a usted se le consigan cosas Y usted no las venda Usted va a caer bien con la gente Y la gente va a decir Llévemele esto a Delmi Llévemele esto a la muchacha Llévemele esto Llévemele esto Pero que usted no venda las cosas El problema es que a usted le va a caer mal a la gente Que usted Que yo tal vez venga un día Y ya no mire la bicicleta Ya no Ya no mire Ya no mire nada Entonces va a decir La gente No, esta muchacha vende las cosas Y la verdad No debería ser así Si va Si hombre Miren ahí está Delmi Y que edad tiene sus niños Delmi El mío tiene 8 años 4 años Delmi Pero usted es oriunda de allá Donde nos dice Si No es de la mosquita usted No Nací aquí en Tocoa Pero No es como la anchana No ¿De dónde es usted originaria? ¿Para quién tocó? ¿Pero tienes una cédula? No, ahorita no tengo cédula Tengo que la transmitir a la hermana Sí, porque si se parece a Don Blas a usted Realmente se parece Será la última hija Don Blas Se parece a Don Blas Don Blas Zavala El mero toro Dice él que es Pero dice él que es mero toro Porque Con las mujeres Dije Delmi ¿Qué opina de eso usted? Puede un hombre Que sea mujeriego Apodarse el mero toro Y una mujer Si es mujeriega Delmi La mera La mera tora No, yo no conozco a nadie Y no Es que se parece 100% con Don Blas Volteeme a ver Delmi Sí, míreme Con María Chichuy También solo de que María Chichuy Está gordita Está gordita Y ella está flaquita Bueno Saludos a todos Muchas bendiciones Y pues En otro video Nos vamos a ver Mis amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!